¡Feliz tarde para todos! Soy Ana Verónica Rodríguez y a continuación les doy los titulares más resaltantes a nivel regional del periódico digital noticiasbarquisimeto.com. En primer lugar tenemos que fue firmado el decreto contra el bachaqueo en Barquisimeto. Por otra parte, se realizará operativo de sedulación en el Estado Lara a partir del 19 de febrero. En el área de salud, el Hospital Central de Barquisimeto realizará jornada de limpieza y mantenimiento en el área de hospitalización de hombres. Y para cerrar, todo listo para elegir a la reina de carnavales en Barquisimeto. Usted puede ampliar estas y otras informaciones a través de nuestro periódico digital noticiasbarquisimeto.com. Soy Ana Verónica Rodríguez y será hasta la próxima.